Buenos días, me llamo Matthew Briggs, soy un funcionario de la embajada de los Estados Unidos, trabajo en la sección consular ahora, y yo quiero presentar más información como pueden sacar las visas a los Estados Unidos, que es una parte necesaria para hacer negocios algunas veces. Para empezar, ¿qué tipo de persona necesita una visa a los Estados Unidos? Pues, una persona que quisiera empezar un negocio, trabajar para una empresa, o negociar o intercambiar en los Estados Unidos. Esos tipos de personas necesitan visas para ir. ¿Y qué tipo de visa es una de negocios? Mucha gente recibe visas que son B1 y B2, y esos son los dos tipos de visas con lo más común que tenemos. El B1 es la parte que está por trabajo o para hacer negocios en los Estados Unidos. El B2 es para turismo. Y normalmente damos visas para las dos cosas, porque la gente que quiere ir por trabajo o para hacer negocios, también quieren ir algunas veces a Disney y otros lugares para visitar o para hacer turismo también. Pero baja la ley de inmigración de los Estados Unidos, el tipo de visa expedido determinará las actividades que alguien puede realizar en los Estados Unidos. Hay dos, pues, en general tipos de visas, son las visas de non-inmigrantes y las visas de inmigrantes. Y hoy solo voy a tocar sobre las visas de non-inmigrantes. Next slide, please. Sí, el primer recurso es el travel.state.gov. Este es el primer lugar donde ustedes deben ir para adivinar qué tipo de visa necesitas y para avisarles sobre más información sobre los requisitos para recibir esta visa. Por el visa no-inmigrante B1. Next slide, please. La categoría de visa B1 permite a los viajeros participar en actividades de negocio, tales como la negociación de contratos, asesoría a clientes y participar en seminarios. La categoría de visa B1 en general no es la adecuada si se va a realizar un trabajo calificado o no calificado. Ok, pero voy a explicar un poquito más adelante. El visa de non-inmigrante B1. Next slide, please. Los extranjeros deben calificar para una visa de negocios B1 si están viajando a los Estados Unidos para participar en operaciones comerciales que no impliquen el empleo renumerado en los Estados Unidos. Por ejemplo, un comerciante que toma los pedidos de artículos fabricados en el extranjero. Puede ser negociar contratos para consultar con socios de negocios, para litigar, para participar en eventos científicos, convenciones educativas, profesionales o de negocios, negocios con conferencias o seminarios, o llevar a cabo investigaciones independientes. Next slide, please. Próximo tipo de visa no-inmigrante es el visa H. Y la clásica H1B es para trabajadores de nivel profesional que requieren como mínimo una licenciatura en un campo académico específico. Además, el trabajador debe tener el título o el equivalente que una combinación de educación y experiencia. Next slide, please. Los requisitos para recibir una visa H1B es una labor-condición-aplicación, que es una certificación que envía al empleador al Departamento de Trabajo estadounidense, prometiendo el sueldo mínimo prevaleciente, aprobación del Departamento de Trabajo antes de la entrevista en la embajada, y demostrar la habilidad durante la entrevista. Otro tipo de visa no-inmigrante para trabajadores es el visa L. Y la visa L es para empleados de una empresa internacional que hayan sido trasladados temporalmente a la oficina matriz, surcursal, filial o subsidiaría de la misma empresa en los Estados Unidos. La empresa puede ser estadounidense o una empresa extranjera. Next slide, please. Los requisitos para recibir una visa no-inmigrante L, el empleado debe tener nivel gerencial o ejecutivo, o poseer un conocimiento especializado, y debe estar transferido a un puesto dentro de la compañía de Estados Unidos en cualquier de estos niveles, y debe haber sido empleado fuera de los Estados Unidos con la compañía internacional de forma continua al menos un año dentro de los tres años anteriores de la solicitud. La visa L1 es también la clasificación de la visa apropiada para el ejecutivo calificado de una empresa internacional que viene a los Estados Unidos para establecer una matriz, surcursal, filial o subsidiaria en los Estados Unidos. O en otros programas, para iniciar el negocio en los Estados Unidos. Next slide, please. Ese dibujo muestra el proceso, cómo va una visa de no-inmigrante L. Todo empieza con el empleador, y después pasa al Department of Homeland Security, el DHS, y después el Departamento de Estado en los Estados Unidos, y pasa al Departamento de Estado en los consulados o embajadas. Y la persona, el alien, o el solicitante, viene a la embajada para la entrevista, recibe la visa, y va al puerto de entrada a los Estados Unidos, y después trabaja en los Estados Unidos. Next slide, please. Hay algunos otros tipos de visas de no-inmigrante para trabajadores. Hay uno que se llama un e-visa, es el Treaty Trader, pero esto no aplica para ciudadanos peruanos. Hay un i-visa, que es para media, o como reportajes o jornalistas. También hay un o-ip-visa, y eso es para personas que tienen habilidades extraordinarias, o para performar, o para hacer algo como atleta, artista, animadores, que quieren vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos. Next slide, please. Y esto, cosa, el formulario D-160. Este es el formulario que todos los solicitantes tienen que llenar antes de la entrevista. Next slide, please. Acá es el vínculo web para empezar y llenar este formulario. Y puede elegir español para ver las instrucciones, pero la forma tiene que ser llenado en inglés. Next slide, please. Como puede ver acá, esto es como las instrucciones para llenar este formulario que van a ver. Next slide, please. Tiene que elegir Start Applications, como presione el botón, empieza la aplicación. Next slide, please. Esto es muy importante, tiene que seleccionar Lima, Perú. Porque si selecciona La Paz, Bolivia, tu entrevista va a ser programada en La Paz. Y si quieres entrevistarse acá en Perú, tiene que elegir Lima, Perú. Next slide, please. Algunas notas importantes sobre esto. Es importante que grabe con frecuencia en el sistema mientras está llenando el formulario para no perder la información que ya llenaste. Si el sistema no tiene actividad por más que 15 minutos, va a perder la información que no está guardada. No use caracteres con acentos, como A, E, I, N, O, U o U con los dos puntos. Solo use no aplica si la pregunta realmente no corresponde. Para evitar el retraso del proceso de solicitar la visa o el que se requiera de una nueva cita, toda la información debe ser precisa, completa y verdadera. El formulario deberá ser llenado completamente en inglés. Podrá ver la traducción de las preguntas en español, pero tiene que llenar y contestar las preguntas en inglés. Next slide, please. Acá, como es su información personal, tiene que llenar los datos del formulario tal como figuran en el pasaporte vigente que tienes. Next slide, please. Y al final, como archivar la solicitud, tiene que hacer clic como Save Application to File, este botón que está marcado. Este va a grabar la información y archivar la solicitud. Next slide, please. ¿Cómo subir la fotografía? Tiene que buscar un archivo de foto y elija el botón Upload Selected Photo. Si su foto cumple las normas de calidad, elija Continue Using This Photo. Una foto digital en forma JPEG de 240 kilobytes o menos. Si su foto no cumple las normas, elija el botón Continue Without a Photo. Puede continuar y puede darnos una foto en el día de entrevista. Las normas para fotos no han cambiado y están disponibles en nuestra página web. Next slide, please. Si la foto no es aceptada, la hoja de confirmación saldrá con una X en la red de foto. No tengas miedo de esto. Puedes venir acá a la embajada con otra foto o también puedes sacar una foto acá en la embajada. Tenemos un fotógrafo acá que puede sacar una foto que sigue las reglas en el día de entrevista. Next slide, please. El repaso de la solicitud es cómo tiene que llenar su trabajo, su educación y otras cosas que tiene. Es muy importante que ustedes llenen todo correcto y completo. Next slide, please. La firma electrónica y transmisión de la solicitud. Si otra persona ayuda con el llenado de la solicitud, es necesario informar en el espacio correspondiente, llenado los datos requeridos. La firma electrónica declara que el solicitud ha leído y ha entendido todas las preguntas de esa solicitud y que sus respuestas son verdaderas y correctas. Después de presionar el botón de Sign and Submit Application, ya no podrá realizar ningún cambio. Entonces, verifique todo lo que han puesto para ser seguro que todo está verdadero y completo. Next slide, please. Next slide, please. Próximo paso es programar cita de entrevista. Visitar el sitio web de Servicio de Visas de Estados Unidos. Seleccionar la oficina de DHL para recoger el pasaporte. Imprimir el recibo de consignación del derecho consular y dirigirse a Scotiabank para realizar el pago. Al día útil siguiente, ingresar el código de recibo y seleccionar la fecha y hora de la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!